Se llama Huelquiano Número 1, así lo pueden encontrar en nuestras redes sociales Si se acuerdan de estas canciones las cantamos entre todos Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo lleno en mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Se la saben? ¿Cuándo te veré otra vez? Mi corazón Son las noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles soñándote Ven, 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 mi amor Ven a arriesgar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Porque te necesito, mira mi amor Si alguna vez quieren volver Aquí estaré, en este lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Como solamente a ti te estoy queriendo No te olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Como fui a enamorarme de ti Si él sabía que no era bueno Como fui a caer este amor Que mata Que cierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Como fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Como que se tendría esta pasión Que mata Se lleva la esperanza Que arde Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío y olor ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Parabras tristes Que en mi mente vivían ¡Ay mamacita! Al pensar que me quisiste Y hoy contigo tú no estás Amigos, amigas Muchas gracias Nosotros somos la raza de Huercos Van Somos los alcalos del supergrupo Bronto Los vamos a dejar buenos hermanos Por su amor has hecho cosas que jamás harías por Tal vez las mismas que de tonto hice por Ya no fumas y no bebes en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes, contando recuerdos Rayándome la vida ya de silencio Llorando como niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para pegarme de todo tu engaño Y ahí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tu en el mío Para que sepas como quema el frío Y el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tu no me quieres Cual amor si ya tu no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Amor Cuarta No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Lo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas con el corazón Me digas con el corazón Perdóname Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingiré que da lo mismo Tu presencia Frente a mí Frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista Más y más Ay amor Cuánto daría Por volver Es el misterio Que me atrapa Sin querer Ay amor Ay amor Ay amor No sé por dónde comenzar Es muy difícil para mí Cómo explicar Que ya acabo Que el sentimiento cambia El tiempo no es un buen guardián Y la distancia no hay uno Algo cambió Alguien llegó Y no tiene remedio Vaya amor Vaya amor Entiéndeme Solo intento No hacer daño Sin mentiras Sin engaños Vaya amor Perdóname Sé que es duro Y no sé lo que hacer Si quieres ver Si quieres verme Entiéndeme Entiéndeme Solo intento No hacer daño Sin mentiras Sin engaños Vaya amor Perdóname Sé que es duro Y no sé lo que hacer Para todos aquellos niños Que se han adelantado en el camino Con todo el sentimiento Y corazón se llama Si me estás viendo Y póngale atención Es muy dura tu partida Aún no existen despedidas Para decirle adiós A quien le diste la vida Nada calma este dolor Dejar de llorar no puedo Aún no puedo Aún no puedo perdonarme Porque aquí Ya no te dejo Tenía tantas ilusiones Para ti Te traje al mundo Solo quería verte feliz Se me escapó contigo Un trozo de mi alma Perdóname Si en donde estás Yo te hago falta Si me escapó contigo Si me estás viendo Extrañaré Extrañaré todos mis días Tu presencia Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para poderte darte Cuando esté en el cielo Lo que me faltó En la tierra Tenía tantas ilusiones Para ti Para ti Te traje al mundo Solo quería verte feliz Se me escapó contigo Un trozo de mi alma Perdóname Si en donde estás Yo te hago falta Si me estás viendo Sabes que a diario Me pregunto Si es que al cielo Le hacía falta A un ángel Y a ti Te dijeron Porque hasta ahora Ese es mi único consuelo Si me estás viendo Extrañaré Todos mis días Tu presencia Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para poderte darte Cuando esté en el cielo Lo que me faltó En la tierra Te pido paciencia Te pido paciencia Te pido paciencia Te pido paciencia Te pido paciencia